Instituto de Neurosciencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, lo presentamos a... Al doctor Jorge Garaguzo, ¿eh? El doctor Jorge Garaguzo, por nosotros es jefe. Exactamente. Es jefe del equipo. Que no cumple los horarios. No, doctor, no. Se está, todo bien. Todo bien. ¿Cómo andás, Jorge? Bien, muy bien. Bien. Sí. Contento, contento con esto que pasa los jueves. Nosotros también. A las 8. Por la rotación de los profesionales y bueno. Y creo que acompañamos a los deseos de una organización mundial de la salud, ¿no? Cuando informamos y alertamos a la población sobre una serie de patologías de las que hay que tomar conciencia. Es verdad. ¿No? Porque, bueno, ese es el objetivo que viene hoy, un poco en representación de todos. Porque ayer, como ustedes dijeron, fue el Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud puso esa fecha como para tomar conciencia sobre las cuestiones de la salud mental que tanto nos abruma en un mundo cambiante a una velocidad que no podemos asimilar y que terminamos enfermándonos. El lema de este año está dirigido a los jóvenes. Tiene que ver con una educación inclusiva, apuntando a una salud mental positiva, dice el lema. Está dirigido a los jóvenes que viven precisamente en este mundo que cada cinco minutos cambia. Este, ¿y por qué a la juventud? Se sabe que la mitad de las enfermedades mentales aparecen antes de los 14 años. ¿Perdón? Sí. Entonces, esto es alertarnos. Sabemos que en la juventud la segunda causa de muerte es el suicidio entre los 14 y 29 años. La tercera enfermedad importante en esa edad es la depresión. El tema importante del alcoholismo y la droga, que cada vez comienza a edad más joven. Las dificultades para, a partir del alcohol y la droga, de cómo afrontar su sexualidad, las transvecciones con la conducción. Bueno, todo eso que lo transforma en una población de riesgo permanente. Pero me llamó la atención esa estadística. La mitad... La mitad de las enfermedades arrancan. Por eso hay que saber, y sobre todo informar a los papás, los síntomas que muchas de estas enfermedades tienen para poder detectarlas. También estamos en un mundo donde estos papás viven en el mismo mundo convulsionado, ¿no? Porque a veces nosotros detectamos, informamos, pero los papás se resisten. Uno a veces hace buenos diagnósticos, plantea tratamientos, y a uno a veces le falta el apoyo de la base fundamental, que es la casa. Por eso esta cuestión de educar es tan importante para poder generar cierta resiliencia frente a todos los que nos pasan. Acá creo que un jueves vino Lucía. Sí, claro. Lucía hablaba de resistencia y resiliencia. No sé si se acuerdan. Bueno, la realidad es la realidad. No nos podemos resistir. Tenemos que aprender a tener resiliencia frente a esa realidad. Yo creo que eso es lo más importante. Y sobre todo en situaciones donde la crisis es como cotidiana. Y a veces esto, bueno, nos genera cierta desesperanza, nos agobia. Entramos en situaciones de estrés que a la larga, si estamos inmersos en eso, probablemente nos empecemos a enfermar. Lentamente, pero nos empezamos a enfermar. Justamente, bueno, veíamos este informe de la ONU referido al estrés y que luego puede derivar en enfermedades, y hablaba que en los jóvenes hay cuestiones que son a veces elementales, como por ejemplo un cambio de colegio, un cambio de casa, el ingreso a la universidad, el comienzo del trabajo, como puntos de estrés para los jóvenes. Claro, ya la adolescencia es un momento de cambios. Si a esos cambios le agregamos toda la cuestión social del entorno y familiar, son valores agregados que lo hacen entrar en situaciones de estrés, depresión, y a veces sienten la dificultad de poder afrontarlo. De ahí que es tan importante que su entorno, ya sea familiar, la misma escuela, muchas veces son los docentes los que tienen la capacidad de ver lo que no se ve en casa. Y a veces son los que llaman a los papás. Y ahí yo le digo a los papás, escuchen, porque a veces, viste, para los papás de hoy, hay una generación, ¿se acuerdan que Paz habló de los milenios? Bueno, la generación de los milenios, los papás milenios son problemáticos, son difíciles, tienen una cuestión de negación de ciertas cosas. Perdón, ¿los papás de los milenios o los papás milenios? No, 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 los papás de los milenios sería yo, ¿no? Usted sería los papás de los milenios, ajá. Los papás milenios, que tienen los chiquitos estos de 10 en más, en realidad son papás que tienen bastantes dificultades en asumir su rol de padre. Tienen dificultades de poner límites, tienen dificultades, más bien, yo creo que le tienen miedo a los chicos. Y los chicos a veces avanzan con ciertas conductas donde nadie para nada, ¿sí? Y yo creo que ahí viene una confrontación donde no hay reglas de juego claras. Que es difícil. Que es muy difícil y que es muy necesario. Donde se establece cierta orden de juegos. Lo que pasa, doctor, que usted plantea... Sabe cómo continuar. Claro, usted plantea una situación donde los chicos no tienen límites, los papás no los ponen, eso entra en un sistema caótico. Caos, caos. Y entonces, ¿qué hacen? Aparecen en nuestros consultorios y a veces casi poniéndote un paquetito que vos lo resuelvas. Desbordados. Bien. Entonces, cuando vos pones, este... Empezás a establecer ciertas reglas de juego donde haces participar a cada uno, bueno, empiezan las resistencias, no las resiliencias. A los cambios. Sí, la resistencia a tener que aceptar que algo yo me equivoqué. Correcto. Sí. O algo yo puedo poner en juego para hacer algún cambio o permitirle a ese joven, sí, poder tener una actitud de resiliencia frente a ese estrés, frente a eso que vive. Si las reglas no son claras, lamentablemente caemos en situaciones de caos. Correcto. Sí. ¿Qué otra cuestión por ahí sería interesante tener en cuenta, atento al día de la salud mental, atento a que esto... En realidad, a mí me parece importantísimo esto de tener una actitud positiva, educar en función a síntomas y signos para poder afrontarlos a tiempo y no lamentarnos que, uy, en realidad esto yo lo vi cuando tenía 8 y resulta que estamos a los 15. Apuntar, concentrarnos en lo que sería la prevención. Exactamente. Y la prevención es educación. Fundamental. Doctor, ¿y a qué...? Esto es una pregunta muy general, lo sé, pero algunos tips, algunas cosas a las que deberíamos prestar atención a nuestros chicos o preadolescentes para no lamentar después. ¿Qué miramos? Mira, toda manifestación de un niño, de un joven, algo nos está diciendo. Yo escuché esto de la nena abajo, adentro del placar. Una nena que hoy la buscaban... Algo me está diciendo. Esto fue, perdón, en Buenos Aires, en Bernal, ¿eh? Bueno, está bien, vamos a tomar ese caso que por ahí no conocemos, así que podemos hablar. Esa nena está diciendo algo, lo importante es que podamos escucharlo. Interpretarlo. Sí, interpretarlo. Algo hay detrás de esa actitud, ¿sí? Porque una cosa es, para seguir con los ejemplos cotidianos, la actitud de estos jóvenes que toman la escuela. En realidad, uno diría, es en defensa de algo. Esto no quita que esos mismos jóvenes deberían ser responsables con su estudio. Es otra historia, ¿sí? Pero si vos tenés reglas mucho más claras, cada accionar puede tener una respuesta. Doctor, ¿y cuál, digamos, dónde está el límite entre un comportamiento normal de un adolescente y la anormalidad? Teniendo en cuenta que los adolescentes... Lo normal es bastante complejo. Claro, a eso me refiero. Lo normal es difícil, ¿no? Una salud mental estable es en varios ámbitos. Por eso, fíjate vos que ahora nos manejamos de la neurociencia. Porque uno está atravesado por lo familiar, por lo neurobiológico, por lo social, por lo mundial, por el huracán de ayer en Florida, por la guerra en Irak. Te das cuenta que todas esas cosas atraviesan precisamente a la población más joven. ¿Cuáles son las víctimas más grandes? De esto me quedé impactado esta semana. Estaba en el hall de la institución. Entra un joven preguntando por una doctora. Era un chico de Venezuela. Yo dije, ¡ay, están llegando aquí! Y ese chico venía para... Tiene que afrontar una situación que es haberse tenido que ir de su país. Sí, fíjense. Y es una población joven. Fíjense, todo esto que atraviesa es muy complejo. Por eso es tan importante, sobre todo porque es importante. La Organización Mundial de la Salud dice una cosa que ojalá no sea. Que en poco tiempo el tema de las enfermedades mentales va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. Desplazando a lo cardiovascular y desplazando al cáncer. Esto es para pensar. Por eso yo, hoy el mensaje que traigo, eduquemos permanentemente sobre cada síntoma. Y que cada uno podamos observar y de lo que podamos, familia, instituciones privadas y públicas, escuelas, digamos, todo lo que nos rodea, estar alertas a. No, no como una actitud negativa esto. Salud mental positiva. Digamos, siempre se puede hacer algo. Lo dejamos ahí. Siempre se puede hacer algo. La reflexión del doctor Jorge Garaguzo. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por ayudarnos a pensar. El doctor Jorge Garaguzo. Ayer fue el día de la salud mental en el espacio de Ipsi.